Hey bonés, aquí PopelGamer en un nuevo vídeo de Minecraft y en esta ocasión estamos en el servidor de... bueno no voy a cargar ahora la primera pero si estamos en el servidor de la modeboat y nada os traigo este vídeo porque sin más es para enseñaros el el servidor por si alguien no lo ha visto está bien aquí están los tini jeff y todos aquí porque esperado tenía que soplarle al mando bueno pues para empezar aquí tenemos pues para votar al mob después tú puedes votar mira que dice votar tú votas y te dice has votado pero luego si yo que sé pues cambio de opinión y quiero votar al rasca al tub golem le doy y me dice voto cambiado y si le doy aquí pues dice venga otro voto cambiado y si le vuelves a dar te dice que no que hayas votado así que nada luego este lobby pues puedes ir a explotar un poquito por ahí y todo también hay minijuegos como un parkour hay un drop aquí y hay otro parkour este es otro parkour aquí hay un pvp o contra mobs no lo sé es que no lo he probado ese y este es otro parkour creo que este es el más fácil medio y difícil creo que es al final todos son fáciles pero pero bueno vamos yo que sé vamos a pensar que era de elegir vamos a ver cómo es es que este aún no lo he probado bueno pues mira lo podéis ver ahí se pelea contra creepers vámonos al parkour vale y va por tiempo y aquí vas los bloques estos son como checkpoints y nada vas haciendo el parkour es bastante orientativo en plan bastante fácil sabes por donde tienes que ir en todo momento y bastante bien la verdad han hecho así un server en vez de votar en twitter así que genial ostras era un salto con bloque creo ahí me han trolleado y mira que este me lo había jugado pero bueno creo que al final me jugué todos pero pero este no me acordaba de eso ah no he sido yo que he sido un bobo así más parkour facilito me he caído una vez pero para enseñaros que no os pasa nada cuando os caéis no os creéis que si yo soy buenísimo en parkour algunos parkour ahí en plan pim pam pim pam y si os preguntáis el del dejibe que tal le está el parkour pues no lo he hecho aún ostras ahí me ha dado un lagazo eh tampoco tú tío es que ya sabía yo que era grabarlo y todo mal ya sabía yo tío porque es lo normal grabas un vídeo y venga un minuto y 27 bastante mal pero bueno es que claro como no es el difícil no me he puesto las pilas vamos al normal pensaba que era libo digo es que ayer nos traje vídeo ayer porque nos intentamos conectar él y yo y no pudimos luego me tuve que ir y por la noche ya ya no hicimos nada así que este parkour lo he jugado así sí pero me tuve como que ir a la mitad y no me acuerdo es que no es que me enfade es que claro no a ver no soy el mejor haciendo parkour pero tengo no sé a ver ahí ha sido el mando le he dado dos veces a saltar eh 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 si que mi nivel tampoco es tan bajo sabes a ver no soy el mejor pero esto es fácil esto es fácil y me voy a caer eh 5000 veces y os vais a pensar que soy aquí eh que estoy saltando a la pata coja del parkour pero pero bueno ya veréis el drop en el drop hay un hackeo que es muy obvio pero claro hay gente que no cae que al ser slimes tú puedes hacer shift y al hacer shift no rebotas con el sniping entonces te puedes ganar unos segundillos extra por si a alguien no se le da muy bien al drop a mi mira eso si no se me da bien ves otra vez y ahora que no 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 me voy a tirar llego a tocar ese checkpoint no sé si lo estaréis viendo pero da como unos mini tironcitos eso no es lo normal la verdad tampoco me molesta mucho pero que creo que eso es cosa de mi wifi y ahí estaría al final huepa me echo el parkour del golem porque ese no lo quería hacer la verdad en plan lo quería hacer pero el último otra vez el libro si me echo este si será inútil me quería hacer ese de ahí este yo quería hacer este porque os lo quería enseñar en dificultad sabes en plan el más fácil el normal y el difícil ahí creo que sí que habéis visto el mini lag que ha habido es que aquí no perdemos segundos eh no caemos en agua pero bueno es así para pasártelo bien un ratito un server gratis entonces está bien lo que no sabes lo que me ha dejado así un poquito eh ha sido que no me haya podido unir con por ejemplo el ivo sabes con tus amigos que no te puedas unir o sea posible es posible pero te va a costar un poco me avanza y entonces eso es la única pega que le veo antes se hacía en twitter así que ha mejorado un montón esto de las votaciones donde hemos pasado de de ir a twitter a que nos hagan un server así que genial y por aquí y pues eso mañana es es la minecraft live ya que ganas tendréis vídeo resumen eh yo os lo aviso por si alguien se lo tiene que se lo pierde o algo así eso sí no sé cuándo va a ser el vídeo resumen porque mañana es es el cumple de mi abuela y y no voy a hacer vídeo obviamente porque voy a estar con mi abuela así que puede que el lunes puede que lo grabe si no lo traigo el lunes será el martes pero vídeo tendréis eso está claro aquí es el drop mira yo si hago shift no soy el mejor eh tampoco haciendo drop mira justo caigo además que no sabéis como grabo pero es que lo estoy haciendo fatal grabo con el móvil grabando grabando la pantalla del móvil o sea la de la switch y mientras la estoy grabando tengo la switch en una altura que pues está demasiado alta y no puedo ver bien por eso a veces sí que hago liadillas que en el parkour no en el parkour la verdad es que ahí no he tenido excusa bueno sí pero no era esta no no puedo no puedo soy malo eh de por sí pero vale mira ya ha tardado más que antes bueno con el shift vais bien si no que tenéis que practicar un poquito lo que quiero ver es si los hackers han vuelto han vuelto porque lo hackearon y lo tuvieron que cerrar bueno no sé 0,05 segundos se lo han pasado muchos tíos así que esto es hack aquí no vais a ver nada pero aquí también vais a ver que se lo han pasado en nada a ver 0,00 segundos o sea 0,00udos mmm ahora entiendo todo así que nada este es el server bastante guay la verdad yo este vídeo os lo he hecho para enseñaros un poco el server porque al final el vídeo de las votaciones os lo traje ya así que nada a ver quién es el ganador Y ganitas de la nueva actualización Que Puede que sea Del desierto Puede que sea renovación del desierto Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao